Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después de todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tu Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tu me diste Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tu misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Ya no podré ni perdonar ni darte lo que fue mi amor Lo que tu me diste Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tu misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas nada más hallarás Solo cenizas quedarán Ni humo ni fuego no existe rencor Ya no queda nada de lo que fuimos Cenizas nada más hallarás Ay ya se acabó el amor ya se terminó Ni humo ni fuego no existe rencor Díselo deme Se incendió el cuarto de Tula La malla cogió candela Ya solo quedan cenizas No me prendan ni una vela Que eso es que encendan Cenizas nada más hallarás Apágame la vela amarilla Y tu verás Ni humo ni fuego no existe rencor ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! Si cenizas nada más hallarás Fuiste todo para mí Pero ya no queda nada Ni humo ni fuego no existe rencor El amor que yo te di ya se acabó Si cenizas nada más hallarás Mira, yo sé que tú hallarás lo que mereces Ni humo ni fuego no existe rencor ¡Vámonos! ¡Candela! ¡Suscríbete al canal!